¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio jugando Victoria 2 con, bueno, Venecia. Muy bien chicos, vamos a jugar con Venecia en el, ya saben, en el DOD, Divergences of Darkness. ¿Por qué? Bueno, varios motivos, uno de esos motivos es que es un poco, a ver, esto es así. Italia siempre viene a mí y yo siempre voy a Italia. Siempre, es mi país favorito para jugar, así que simplemente tiene sentido jugar con Italia. Voy a bajar esto de acá, voy a bajar un poquito también la educación porque por lo que estoy viendo no está yendo muy bien todo lo que es la economía. Más o menos, esto lo bajo acá y esto ahí relativamente. Voy a empezar a poner Burócratas en Venecia, no, Burócratas en Venecia, Burócratas en Histria. Y bueno, vamos a esperar a que ocurra un evento bastante interesante. Muy bien, verán, Turquía está en una posición paupérrima, ¿no? Bueno, imperio tomado, como le quieran decir. El punto es que podemos elegir, básicamente nos están dando un evento donde podemos tomar territorios. Podemos decir que con esto es suficiente, podemos tomar simplemente las Islas Ejías o podemos tomar Esmirna. Esto básicamente es tomar un montón de cosas. Vamos a tomar todo esto, por mí que se jodan los turcos. Y si me quieren declarar la guerra, tengo a Aragón y tengo... Bueno, creo que todos estos tipos están colapsando. ¿Me declararon? No. No les voy a dar acceso, jodanse. Oh, miren, tenía una fábrica. Ah, no, esperen, estas eran mis fábricas. Oh, estamos colapsando, eso no es bueno. Vamos a bajar esto de acá. No, tampoco lo vamos a bajar tanto. Sí, está pasando esto porque me puse a crear ejércitos. Estoy 80% seguro de eso. Uf, no lo vuelvo a hacer, ¿eh? Bueno, lo volveré a hacer, pero cuando mi economía esté estable. Muy bien, chicos, hice un Causus Belli contra Milán debido a que, bueno, tengo que empezar con la conquista de Italia, si quiero formar Italia, ¿no? Qué sorpresa. No, vos anda acá, muy bien. Oh, miren, estamos eliminando las tropas movilizadas, excelente. A vos te voy a utilizar para eliminar estas tropas. Y así creo que ya no van a poder movilizar mucho los, como se dice, los milaneses. No sé si la palabra milanes es correcta. Supongo que sí, aunque suena muy raro, sinceramente. Esto lo mandamos acá. Tomamos este territorio, vamos a terminar de eliminar estas tropas. Ahí, muy bien, están huyendo hacia acá. Les eliminamos el ejército. Sí, no más ejército milanés. Excelente. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente juntar estas tropas y dividirlas. Unos toman el sur y otros toman el norte. Excelente. ¿Están aliados con alguien, por cierto? O sea... Ah, sí, por lo que veo están aliados con Génova. Ok, un poco molesto. Pero aún así puedo ganar sin mucho problema. Además, voy a mandar estas tropas acá. Voy a desmovilizar. Sinceramente, creo que ya no es necesario. O sea, yo ya gané, básicamente. Así que, a menos de que Génova me quiera molestar, creo que voy a ganar. Proponer paz. Y pum. Excelente. Miren, ya tenemos todos estos territorios. Y nos volvemos mucho más poderosos. Y ganamos prestigio. Que también es bastante importante. Muy bien, chicos. Vamos a ir en contra de Parma. Un pequeño causo feliz para conquistarlos. Además, hay que aprovechar de que, por el momento, tenemos el hermoso bonificador de falta de código de ley internacional. Lo cual significa que la infamia baja rapidísimo. Así que, mientras más cosas conquiste, mejor. O sea, hay que aprovechar estos momentos. Interesante, Modena. Interesante, interesante. Estos tipos no están en la esfera de nadie, por el momento. Pero están aliados a Provenza. Provenza me da igual. El problema es Savoy. Creo que los puedo conquistar lo suficientemente rápido. Voy a justificar. Voy a sumar en Orconquest. Y vamos a conquistarlos. Ok, interesante. Verán. Un montón de griegos han inmigrado a esta provincia. Así que, ahora tiene un core griego. Lo cual es bueno porque creo que, cuando yo gane los cores en Grecia, creo que también voy a ganar cores en donde Grecia tiene cores. O sea que, esto voy a ganar un core. Lo cual es excelente. Más territorio para mí. Muy bien, vamos a conquistar Modena. Rápidamente, velozmente. Puedo llamar a mis aliados. Sí, pero me da igual. La idea es conquistarlos lo más rápido posible. Debería ser... No debería meterse nadie. Espero yo. Conquistamos esto. Muy bien. Tenemos todos los territorios de Modena. Excelente. Como pueden ver, esto es una buena cantidad de territorios. Y ahora tenemos todo Emilia. Esto lo que significa es que estamos cada vez más cerca de... Esperen que les muestro. Acá, de Formar Italia. Necesitamos Lombardía, Emilia, Lazo, Toscana, Romagna y Piemonte. O sea, necesitamos esto. Un momento, ¿qué le pasó a... Ah, no, no. Estoy viendo regiones. Necesitamos estos territorios de Piemonte. Liguria. No, Liguria no lo necesitamos. Necesitamos Romagna. Necesitamos Toscana. Y Lacio. O sea, necesitamos al Papa, a Ferrara, a Toscana y a estos tipos de acá. Bien, acaba de ocurrir un evento donde puedo elegir construir básicamente una nueva universidad, ¿no? Puedes renovar un palacio en Venecia. O hacer una universidad en Atenas. Vamos a hacerlo de Atenas para que los griegos me quieran un poquito más. Tal vez funcione. Muy bien, chicos. Vamos a atacar rápidamente a Etruria. Porque, bueno, como ya se imaginarán, es de lo que necesito para conquistar... Para formar Italia, más bien. Etruria, muy bien. Voy a mandar esto a lo que es básicamente la capital, que es Groseto. Oh, el Imperio Otomano me acaba de atacar. Bueno, díganle adiós a Asia Menor qué se le va a hacer. Era de esperarse. O sea, lo recuperaré eventualmente. O sea, no se preocupen. No es como que el Imperio Otomano es muy fuerte ni nada de eso. O sea, eventualmente lo voy a recuperar. Pero molesto un poco, sinceramente, el hecho de que, ni bien está tranquilo jugando acá, me lo hayan tomado. Bueno, como sea. ¿Debería ser un caos huile contra esto? Un momento, me están atacando acá. En serio. La falta de respeto de atacarme en mis propios territorios. Dios santo. Ok. ¿En serio me está yendo mal esta batalla? Ah, por un... Dios santo. Detesto estos penalizadores por cruzar un río. Bueno. Ay, por fin. ¡Ah! Podría haber eliminado ese ejército, eh. Qué lástima. Bueno, vamos a empezar a tomar cosas militares, ya que... Oh, pensamiento ideológico. No, no. Cosas militares. Eh... Nada, sí. Por lo que veo, muy... Bueno, depende. Depende. Por lo que... Oh, ¿qué es esto? Nacionalismo griego. Eh... ¿Qué es esto? Ah, ok. Vamos a dejar que hosten el pequeño... El pequeño consejo. Ok. Este es básicamente el... ¿Cómo se dice? Consejo no. No me sale la palabra. El... 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 Bueno, básicamente que se va a hacer un... Un tipo de cosa griega. Donde básicamente los griegos van a decidir si son parte de mi país. O si son independientes. Vamos a hacer un pequeño corte. Porque esto... Voy a decirles la verdad. Vamos a tener que... Eh... Vamos a tener que jugar bastante. Vamos a tener que hacer un poquito de trampa. Vamos a tener que hacer savescoming. Como se lo conoce. Así que, bueno. Cuando volvamos... Eh... Digo, cuando... Cuando salga el evento bueno, volvemos. Ok. Parte positiva y parte negativa. Parte negativa... Eh... Sí, vamos a perder esta guerra y van a adquirir estos territorios de acá. Pero bueno. Como ya dije. Está bien. Eventualmente lo vamos a recuperar. Eh... La parte positiva es que ganaron los leales a... 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 O coronamos al Doge como un rey y le damos derechos a los griegos. Eh... Vamos a volvernos una monarquía porque siempre es mejor. Y como pueden ver, nos volvemos al reino de Venecia. Y... Sí. Los vene... Los venecianos... Eh... Son... Son... Digo, los griegos son una cultura aceptada. Excelente, ¿no? O sea... Literalmente... Eh... Final feliz. Eh... Oh, miren. Eh... Todos estos... Oh, miren. Todos estos cores míos. Oh, oh. Me gusta que ahora he ganado los cores de Grecia. Eso es bastante bueno. Eh... Como sea. Eh... Sí. Esto, por desgracia, ya estaba perdido. O sea... El hecho de que no haya podido tener acceso militar a Aragón es lo que me ha dañado bastante. Pero bueno, la parte positiva es que... Ey, por lo menos la monarquía dual va a hacer que Aragón libere Sicilia. Bueno, Malta más bien. Ah. Entonces tampoco es tan bueno. Eh... Bueno, podría ser mejor. Podría ser peor. ¿Puedo cambiar el gobierno? Eh... ¿Puedo cambiar el gobierno? Sí, lo puedo cambiar. Ah, miren. Vamos a sacar a los liberales, que son inútiles. Y vamos a poner a los chats, que son los... Eh... Reaccionarios. Y bueno, eliminamos lo del Doge, porque ahora somos una monarquía. Vamos a subir todo esto y... Eh... Está yendo relativamente bien. Lástima que van a tomar esto, pero bueno, es lo que es. Ok, yo me he vuelto el líder de la guerra, lo cual es interesante. Eh... No. No, yo no. Ok, simplemente les voy a dar esta parte de acá. Como dije, tampoco era tan importante. De todos modos, esto lo recuperaremos. Créanme cuando les digo. Tenemos cores. O sea, la parte positiva es que ahora que lo perdimos podemos recuperar toda Asia Menor. Porque, bueno, ya saben cómo es la cosa. O sea, tenemos solamente core en uno, pero podemos adquirir todo el estado. Así que, bueno, no se sienta mal. Esto sigue siendo una victoria en el hecho de que pudimos volvernos una monarquía. Muy importante eso. Y el hecho de que pudimos, eh... Oh, sí, ya desmovilicé. Y el hecho de que podemos, bueno, aceptar a los griegos. Así que estamos en un muy buen camino. Se los aseguro. Así que, bueno, adiós.